Señor, no soy nada, ¿por qué me has llamado? Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada Me has hablado al corazón y me has querido Es imposible conocerte y no amarte Es imposible amarte y no seguirte Me has seducido, Señor Señor, yo te sigo Y quiero darte lo que pides Aunque hay veces que me cuesta darlo todo Tú lo sabes, yo soy tuyo Camina, Señor, junto a mí Me has seducido, Señor Con tu mirada Me has hablado al corazón y me has querido Es imposible conocerte y no amarte Es imposible amarte y no seguirte Me has seducido, Señor 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 Hoy tu nombre Es más que una palabra Es tu voz que hoy resuena en mi interior Y me habla en el silencio ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor Con tu mirada Me has hablado al corazón y me has querido Es imposible conocerte y no amarte Es imposible amarte y no seguirte Me has seducido, Señor